Buenos días, soy Rodrigo Pica, profesor de la Escuela de Periodismo, magistrado del Tribunal Constitucional, abogado. Bienvenidos a la presente actividad académica. Constitución Política de la República o Constitución Política del Estado. Ese es el nombre del objeto de estudio del derecho constitucional desde el siglo XIX pasando al siglo XX. Sin embargo, vamos a ver que desde la Constitución de México, la de Querétaro de 1917, uno de los grandes aportes de nuestro continente a la cultura jurídica mundial, y la de Weimar de 1919, la primera Constitución Republicana de Alemania, empiezan a aparecer en las constituciones las bases regulatorias del ordenamiento económico y de la relación entre el Estado, el proceso económico y las grandes cuestiones de orden social que derivan del proceso económico. El rol redistributivo del Estado, los derechos laborales, la relación entre trabajadores y empresas. Y a partir de ahí vamos a ir viendo que también aparece el Estado empresario y, por otro lado, vamos viendo que se empieza a hablar en las facultades de economía y en las facultades de derecho de conceptos como constitución económica, orden público económico, bases constitucionales del proceso económico, bases constitucionales de la actividad empresarial. Y en ese orden vamos viendo que el nombre de constitución política empieza a quedar corto. Razones hay muchas. El poder estatal es el único lo suficientemente fuerte como para hacerse cargo de lo que en la segunda revolución industrial se llamó la marginalidad urbana, la cuestión social o la cuestión obrera, que pasa a ser una cuestión de orden público porque está la paz social involucrada. Y eso significa que las cuestiones económicas, las cuestiones laborales, sean individuales o colectivas, empiezan a ser abordadas en la constitución y surgen los llamados derechos económicos, sociales y culturales, por un lado, y por otra parte surge lo que se va a llamar orden público económico, un concepto tan en boga en la segunda mitad del siglo XX. Es por eso que a la hora de redactar una constitución en nuestro tiempo, parte de las cuestiones esenciales a abordar es la configuración de las bases o la fisonomía de lo que va a ser el sistema económico y el rol que el Estado va a tener en eso. En el sistema constitucional chileno, en la constitución vigente, hay cuestiones muy importantes. Ahí está la libertad de los particulares para desarrollar actividades económicas, cumpliendo con la normativa legal que la regule. Ahí está la posibilidad de que se creen empresas estatales, pero con ley de quórum calificado y regidas en el giro por las mismas normas que los particulares. Por otro lado, ahí está la garantía del derecho de propiedad y en un país como Chile, la regulación de la minería, que es otro gran tema de la historia constitucional chilena. Al mismo tiempo, ahí aparecen los temas de las aguas. En ese sentido, el proceso económico, su fisonomía y la relación entre el ciudadano, el mercado y el Estado como garante de regulaciones o como actor en diversos roles del proceso económico, es desde esa perspectiva, uno de los grandes temas a abordar. En un par de meses, Chile tendrá que tomar la decisión más importante de las últimas cuatro décadas. Los estudios al respecto indican que la inmensa mayoría de los chilenos no conocen en detalle los temas que deben aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre. Como universidad, comprendemos que nuestro deber es acercar la información a la comunidad para lograr un voto que se guíe por el conocimiento y la reflexión, no por el sesgo ni algún tipo de noticia falsa. En ese sentido, hemos invitado a destacados constituyentes para conversar con nuestros académicos frente a nuestros estudiantes y la comunidad en general respecto a tres temáticas centrales del proyecto constitucional. Bienvenidos entonces a la segunda versión de los conversatorios constitucionales del Observatorio de la Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas, abocado al tema Bienestar Humano en el Proyecto Constitucional. Agradecemos la presencia de don Juan Castillo, director académico del Campus La Florida y también la presencia de nuestro decano en la Facultad de Comunicaciones y Artes, Mauro Lombardi. Pero especialmente agradecemos a quienes nos acompañan en este salón y a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo por las redes sociales y streaming. Para iniciar este encuentro académico, escucharemos unas breves palabras de bipartisan reconfiguración constitucionales del Corporal Proyecto Constitucional. Gracias a los designios de Quebre Portugal de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Montreal. Gracias a nuestros estudios de Ciclo y a dígore y a nuestros economics de la Universidad de brilliant de la Universidad 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 de2020 de Seten山obra, Familygie de la Universidad de la Universidad de Madrid. Gracias a todos estos supported meetings localesступendios de las empresas de la Universidad de la Universidad Lucas de Cape 1 a 800min de todo el curso de cedro social. focos esenciales que tiene que tener una universidad, cualquiera sea esta, es aportar al debate, aportar a través de la información, a través de los datos exactos, de la confirmación de lo que nosotros sabemos. Chile hoy día se está enfrentando a un momento crucial de su historia en un hecho inédito, que es votar por una constitución, algo que no se hacía desde el año 1980. Es decir, hace ya más de 40 años, que fue la última vez que los chilenos fueron llamados, en una circunstancia muy distinta a la actual, a votar y aprobar una constitución. Hoy día nos llaman nuevamente a generar una conversación y establecer cuál va a ser el sistema que nos va a regir por los próximos 40 o 50 años. Y en ese sentido nos parece importante que sobre todo los jóvenes que están estudiando se formen una opinión, pero una opinión con información. Nosotros no estamos aquí para decir cuál es la posición, sino queremos entregarles la formación pura de lo que propone este texto constitucional. Así que en ese sentido, muy bienvenidos a todas y a todos. Esperamos que sea una conversación interesante que aporte al debate, que aporte a la conversación ciudadana, justamente uno de los grandes objetivos que tiene el Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas. Muchas gracias. Bien, como señalaba nuestro decano, el conversatorio será moderado por la doctora Andrea Ganderlau y el doctor Rodolfo Arenas. Hoy nos acompaña, como señaló nuestro decano también, Rodrigo Álvarez Centeno, a quien agradecemos la predisposición para haber aceptado esta invitación y para desarrollar con nosotros algunos aspectos relevantes desde su perspectiva que son necesarias de recordar. Él es doctor en Derecho, abogado y político, quien acaba de cumplir su labor en esta convención constituyente representando al Distrito 28, correspondiente a la región de Magallanes y Antártica chilena, zona por la cual también fue diputado entre 1998 y 2010 y se desempeñó también como Ministro de Estado entre 2011 y 2012. Por favor, mucha atención a lo que vamos a tener nuestro conversatorio. Muchas gracias. Señor Álvarez, en el texto constitucional, el proyecto, dice, cito textual, Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico. Eso es una novedad. Solo conozco el caso de la Constitución ecuatoriana, que tiene una declaración similar. ¿Qué significa que Chile sea un Estado ecológico? Primero solo una línea para agradecer a la universidad la invitación. La verdad es que la única constante profesional de mi vida es ser profesor de la Universidad Católica en la Facultad de Derecho y por tanto cada vez que me invitan a cualquier cosa universitaria, mi respuesta es inmediato así, sobre todo cuando hay jóvenes que van a enfrentarse a una gran decisión dentro de 61 días, apenas eso es lo que queda. 61 días y es muy importante tratar de entender al máximo un texto que es muy largo, son 445 artículos. Para que ustedes se hagan una idea, esto es un poco más de tres veces la actual Constitución chilena. Entonces es un texto importante. Segundo, solo una pequeña nota, el texto fue armonizado. Entonces en el muy buen artículo primero que Rodolfo nos ha leído, hay una palabra más que agregar, que no está en esa definición, que quiero decírsela para que vean lo importante después de leer siempre la última versión, que agregó en ese número, en ese artículo primero, la palabra regional, que no estaba ahí inicialmente, nos ha hablado en Estado Democrático y Social de Derecho, Plurinacional, Intercultural y Medio Ambiental. Agregó la palabra regional, que es muy relevante en la estructura. Lo tercero es la pregunta que me hace Rodolfo, es absolutamente esencial para todos los que quieran leer y entender la Constitución. Acá hay mucha gente que sabe que las Constituciones se construyen sobre distintos principios. Y probablemente si incluso aquellos que no tienen ninguna relación especial con el derecho o con el mundo político, recordarán algunos principios que incluso hasta los han visto en las películas, la división del poder, el principio de legalidad, el principio de la libertad y la dignidad del ser humano, etc. Esta Constitución se escribe sobre otros principios. Por supuesto, respeta a ellos y los mantiene, en algunos casos discrepa algunas conclusiones del pasado. Y uno de los principios es este medioambientalismo, que cruzó, si ustedes me dijeran cuáles son los tres grandes principios que cruzan toda la discusión constitucional, uno, y acá hay muchas personas que inmediato se lo sacaría muy fácilmente, uno fue evidentemente la paridad. Cualquier Constitución escrita en el 2022 tenía que tener ese elemento como elemento central. Pero les quiero decir que ni siquiera fue muy discutido en el sentido que hubo amplios acuerdos. Otro era un plurinacionalismo y el tercero, aluciendo directamente a tu pregunta, era este medioambientalismo. Y ese medioambientalismo se expresa en esa frase de que Chile es un estado ecológico. Pero no solo en esa frase, hay un capítulo completo de la Constitución, ya armonizada, que es el capítulo tercero que habla de naturaleza y medioambiente. Porque esto fue uno de los elementos más centrales de la Constitución. Yo creo que en algunas de sus respuestas fue desmedida, y en algunas de sus respuestas es un tanto confusa. Pero quiero decirles desde ya, cualquiera que lo lea lo va a encontrar como un elemento central. Y que era una preocupación que yo creo que todos teníamos más allá de la crítica que acabo de hacer. Ese contenido de que es un estado ecológico, yo creo que va a ser una de aquellas discusiones largas en el futuro. Toda Constitución después en el tiempo va teniendo una adecuación por las normas, por las leyes. ¿Cuál es el avance o el real de esa expresión de Estado Social de Derecho? Mucho de ello será concretado por las leyes. ¿Cuál va a ser el estado de avance real de, por ejemplo, esa interculturalidad? También va a estar condicionada por las leyes. Y en el tema medioambiental yo creo que es, uno, la preocupación central del tema ecológico, medioambiental, como un diseño de la Constitución. El primer capítulo, eso está en el primer artículo, el primer capítulo son como las bases del sistema. Y te dice, mire, no solamente Chile es democrático, no solamente Chile responde socialmente, sino que tiene una preocupación especial ecológica. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce, por ejemplo, en ese capítulo tercero que les dije yo, en una declaración de que estamos en una situación de complicación climática mundial, universal, digamos. O sea, planetaria, no universal, planetaria. Que hay ciertos principios que deben estar presentes en la democracia. Por ejemplo, hay ciertos principios que se reconocen en algunos aspectos de la Constitución de democracia ambiental. Y después una serie de estatutos. Estatutos son un conjunto de normas específicas para ciertos temas que reconoce la propia Constitución. Por ejemplo, un estudio, un estatuto del agua. Un estatuto de ciertos bienes que pasan a llamarse bienes naturales comunes. Un estatuto de la minería. Entonces, esa expresión ecológica, que es como el frontis, la declaración. Esto es Chile. Chile va a ser ecológico. Bueno, tiene conclusiones algunas ya dadas por la Constitución. Los principios de una democracia ambiental, la preocupación del cambio climático, los derechos de la naturaleza. Solo para terminar, la Constitución hace... Tú aludías a las copias, digamos, a las fuentes. La Constitución chilena, para que ustedes lo sepan, las principales fuentes de esta propuesta son las constituciones de Bolivia, de Ecuador y de Colombia. No hay... En algunas materias uno puede encontrar algunas cosas de la Constitución española, de la Constitución italiana, pero las principales fuentes son las de Bolivia, la de Ecuador y la de Colombia. Y cosas como las que tú me señalas aparecen en ellas. Pero la Constitución, por ejemplo, hace un cambio gigante que yo creo que no está bien logrado y al mismo tiempo que va a provocar problemas en el futuro. Cambiándolo, los que acá sean abogados lo van a saber de inmediato, pero los demás se los explico, dándole por primera vez, segunda vez a nivel internacional, a la naturaleza el Estatuto de Sujeto de Derechos. Eso es un cambio gigante. Yo creo que está, como les decía, mi expresión es que muchas cosas de la Constitución, que eran buenos títulos, que eran buenas ideas, pero que el resultado fue para mi modo era un tanto desmedido en su concreción práctica. Esto va a traer el día de mañana mucho debate. ¿Qué significa que algo que no somos los seres humanos sea sujeto de derechos? Para que ustedes sepan, esto es una experiencia que solamente se ha dado en Colombia, se ha dado en algunos bienes. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene un río y un parque natural que tienen derechos, pero el contraponer y el poner en un plano de relativa igualdad los derechos de las personas con los derechos de la naturaleza va a ser una materia, sin duda alguna, muy compleja a aplicar en el futuro. No sé si me extendí un poquito demasiado, pero es que uno de los temas... Y adelantó la consulta siguiente. La Constitución chilena reconoce la crisis climática. Sí. Y se declara que tiene que hacer algo al frente a este problema. Así es, les voy a leer, porque siempre es bueno ir a la fuente. El artículo 129 en su inciso 1 va a decir, es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. La Constitución tuvo en un momento dado normas que eran bastante más, incluso extensas en este punto. Esta es la principal, hay otra más que también alude al tema, pero esta es una de las principales. A ver, acá sí va a haber un tema futuro, y se lo comento, yo les he dicho, mi principal crítica al texto, o digamos la principal crítica estructural al texto, es que yo considero que es excesivo en su detalle. Para mí no es menor una Constitución tan extensa. Y precisamente ese es uno de los temas en que hay. La realidad de la crisis climática, la realidad de la crisis ecológica es absolutamente evidente. Y la necesidad de enfrentarla también. El punto está en cuánto de eso debe quedar en la Constitución. Y cuánto de eso debe ser propio de leyes. Los que no son abogados entiendan, el sistema legal siempre es una pirámide, donde en la punta está la Constitución. La Constitución debe tener las bases, es como la piedra angular de las bases en un sistema político, social, económico y jurídico. Y yo creo que uno de los problemas de la Constitución es que después va a detallar muchas respuestas. Va a colocar una serie de principios ecológicos que yo hubiera preferido, yo, que estuvieran en la ley. No es que esté en contra de los principios, quiero decirle. Creo que es un error constitucionalizarlos, y eso tiene un elemento de rigidez. Pero tú tienes razón, esta es una de las primeras, y creo que es, no, no lo creo, es la primera Constitución con una mención tan específica a crisis climática y ecológica. Así es. Y hacerse cargo que el Estado tiene que proponer alguna respuesta. Claro, aun cuando eso sí teníamos algunas obligaciones ya asumidas, tanto a nivel de tratados internacionales como de políticas públicas adoptadas por los gobiernos. Ahora lo que ocurre es que esa obligación o deber, como bien señalas tú, se le coloca un escalón más arriba, porque la propia Constitución lo pasa a decir. La BBC acaba de sacar un artículo sobre la Constitución, el proyecto constitucional chileno, y entre los seis elementos centrales menciona el agua. Nosotros sabemos, la Universidad Católica tiene un estudio de 93 países, y Chile es el más liberal en términos de la propiedad del agua. La Universidad de Chile tiene un estudio paralelo que dice que Chile es el país con mayor ingerencia privada en el agua del mundo. Por eso, solo un matiz a ambos estudios, hay que recordarse que hace menos de 50 días el presidente Gabriel Boric, micoterráneo, yo soy de Magallanes, así que es micoterráneo, promulgó un nuevo Código de Aguas, que creo que supera muchos de los problemas que podían detectar algunos de esos estudios. O sea, teníamos una nueva respuesta en materia de agua. Pero para que todos lo sepan, y cuando lean la Constitución, porque yo creo que es muy importante que las condiciones no solamente hay que leerlas, sino que también tratar de interpretarlas en el sentido de las palabras, de lo que se dijo, de cada una de las frases. Si ustedes me preguntaran, elige los dos temas con más potencia política en la Constitución, o sea, con más fuerza, que más se debatieron y que cruzaron más las tensiones dentro del propio órgano constituyente, yo les diría, por un lado es la plurinacionalidad, y por otro el agua. A mí me impresionó, quizás porque soy de una región que ha tenido menos realidad desde el punto de vista del impacto, tanto de los derechos del agua, como de los magallanes, como desde el punto de vista de la situación hídrica. Deberíamos estar mucho más preocupados de lo que yo creo que estamos, porque tenemos igual una crisis mayor. Pero para muchos convencionales constituyentes, yo recuerdo convencionales constituyentes que su mayor, o sea, su tema principal, yo probablemente por formación, por mi visión de abogado, había, yo puedo, no sé, 10, 12 temas que me interesaban mucho, pero había personas que su gran tema era el agua. Y de hecho terminamos, en ese mismo capítulo tercero que yo les aludía, para que lo puedan ver después, terminamos en los artículos 140 al 144, un Estatuto de las Aguas. Pero ese Estatuto de las Aguas está aún más, tiene que estar absolutamente coordinado por el título anterior, que es el de los bienes comunes naturales. Entonces, la Constitución cambia. Ojo, que esto cambia de una forma, yo creo, que va a producir un resultado adverso a lo esperado en algunas líneas. ¿Qué pasa? Yo creo que uno siempre tiene que interpretar al momento de actar una ley, a mí me tocó reactar muchas leyes cuando estaba en el Congreso y ahora en la Constitución. en los efectos múltiples que produce cualquiera de las declaraciones. Entonces, por ejemplo, lo más importante que hace la Constitución en materia de aguas es decir que ahora en adelante esta agua ya no puede ser, no puede haber un derecho de aprovechamiento a la misma, sino que una autorización administrativa con ciertos límites. El problema está en que una de las normas transitorias dice que desde que se promulga la Constitución se caducan los derechos. Ustedes comprenderán que si a 320.000 personas en el país les dice que caducan de un día a otro un derecho, derecho que al mismo tiempo está constituido sobre bienes que hoy día son, forma parte de no solamente su patrimonio, sino que habitualmente de sus relaciones bancarias o productivas, esto produce una tensión social gigante. Una de mis máximas preocupaciones a partir del 4 de septiembre, y en esto quiero decirles que da lo mismo si gana la prueba o gana el rechazo, porque creo que por distintas razones producen el mismo efecto, es un periodo de inestabilidad política, normativa e institucional chilena. Una de las consecuencias de esa inestabilidad, por ejemplo, en el caso del agua sería ese cambio. Pero yo creo que para entender bien la realidad del agua chilena, hubiera sido mejor, a mi modo de ver, darle un poquito más de tiempo a ese código de aguas recién promulgado por parte del presidente Boric. Sí, porque el proyecto dice que el Estado debe garantizar el acceso al agua. Es que yo creo que, y si me permiten recordar lo que les decía hace un rato, yo creo que cuando tú te equivocas y profundizas demasiado, la Constitución, como les decía, imagínense, estas son las dos, esta es la vigente, esta es la actual, la Constitución yo creo que comete el error, y yo creo que es un error técnico, jurídico, de detallar demasiadas cosas. A mi modo de ver, lo que más querían los chilenos, puedo tener una pequeña equivocación, porque los chilenos para este caso, por así decirlo para mí, son mi grupo constituyente, donde yo preguntaba mucho, en Magallanes, era que existiera esa declaración. Y yo creo que eso sí era importante. Yo creo que cuando uno ve las encuestas de opinión, los chilenos querían que su Constitución dijera que el objeto primordial del agua es el consumo humano garantizado por el Estado. Además, si te acuerdas tú, son tres consumos, porque es el consumo humano, la sanidad del agua, por así decirlo, el sistema de sanitización del agua, y después la urgencia o la preocupación medioambiental ecológica. Y después, te dicen, los demás fines, y cuando usted, el agua tiene muchos más fines, riego, energía, etc., estarán entregados a la ley. Entonces, yo siempre pensé, y acá está uno de mis asesores, yo en Enrique siempre lo hablaba, yo pensé que esa iba a ser la discusión, subir de una norma que estaba en el Código de Aguas a una norma constitucional, el que los chileros supiéramos, que el primer fin del agua es la bebida, el consumo humano. Pero yo creo que, por una evolución más política e ideológica, yo creo que se cruza y termina haciéndose un estatuto muy complejo en su aplicación futura, con un sistema de aguas, con un sistema, al mismo tiempo, con una autoridad nacional del agua. O sea, vamos a cambiar radicalmente, tenemos recién un código vigente, y vamos a cambiar radicalmente todo ese sistema, y nos vamos a demorar varios años. Está algo bien importante que todos ustedes tienen, cuando leen la Constitución, no solamente tienen que leer lo que dice, sino que tienen que leer cuándo esto se hace realidad. Lo conversábamos un poquito al principio, antes de entrar. Y esas son las normas transitorias. Pero sí, yo diría que en ese tema hubiera existido amplio consenso, pero el problema fue que agregamos demasiados elementos, a mi modo de ver, para una estructura que termina siendo, yo creo que contradictoria y confusa. El último tema de naturaleza, antes de darle la palabra a la doctora Gartenlau, un tema que es bastante novedoso, que está como normativa legal en Argentina y en España, y que contaba al inicio del proceso con el 62% de apoyo de la ciudadanía chilena, la calidad de ser sintiente de los animales, separándolo de los objetos. Cuando les decía hace un instante atrás, esta visión refundacional del punto de vista de los principios, ¿se acuerdan que les dije que uno de los principios era ese cambio del punto de vista del medioambiental? Ese cambio medioambiental se concreta en una serie de cambios económicos y una serie de cambios jurídicos. Y les puse como ejemplo que uno de sus primeros grandes cambios jurídicos era este que la naturaleza pasara a tener un estatuto de derechos, sujeto de derechos. Lo que solamente hay otra constitución de todo el mundo, solo hay otra constitución similar. Lo que tú dices es uno de los grandes debates iniciales. Y te diré que fue un debate muy fuerte durante el mes de enero. Y eran tres situaciones, por así decirlo, tres posibilidades. Una de las posibilidades, si seguiste el tema probablemente lo viste, era establecer a los animales como sujetos de derechos. Lo que quiero decirles es que trae aún más complicaciones que establecer la naturaleza como sujeto de derechos. La segunda alternativa era buscar, por así decirlo, la perspectiva del cuidado y la protección de los animales. Y la tercera era crear esta categoría de que los animales son seres sintientes. En un momento dado también fue discutido si eran sintientes e individuales. Todo esto, y les pido por favor que lo vayan meditando cuando lean la constitución, todo esto tiene unas profundas consecuencias jurídicas. Nunca hay que olvidar que la constitución finalmente es una norma jurídica que va a aplicarse por un tribunal el día de mañana o por un congreso. Entonces, quedamos, por así decirlo, con una sola definición que el día de mañana va a tener que ser interpretada. ¿Cuáles son las consecuencias de la sintiencia, de ser seres sintientes, los animales? ¿Cuáles son los límites de ello? Porque ¿cuáles son los sintientes? Esto no es una discusión menor, hay muchos países que la tienen. Probablemente se han visto algunos reportajes, hace como un año había uno muy famoso sobre un pulpo, no sé si lo vieron, y sobre las características y sobre el sistema central, el nervioso central o no, o sobre cuáles... Bueno, todo eso va a ser una gigantesca discusión jurídica en el futuro, pero es cierto, solamente similares en constitución a los países que tú has dicho en la ley a otros países se crea esta categoría de seres sintientes y se agrega esta visión de que, les voy a decir el texto exacto, de que, por supuesto, hay que evitar todo tipo de crueldad sobre ellos. Acá está. El artículo 131 de la Constitución, los animales son sujetos de especial protección, esa es la denominación, no es que sean sujetos de derechos, son sujetos de especial protección y el Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Esa es una norma de la nueva Constitución. A propósito de esos temas, pero aquí llevándolo a los temas que quizás eran lo que dio paso en todo el proceso constituyente, los derechos sociales. Ahí viene la gran crítica y, como usted ha abogado, nos puede explicar mejor que son dos términos que ponen cierta alerta acerca de lo que va a ser llevar a la práctica esos derechos porque podemos hablar de un término que se llama exigibilidad, o sea, que yo le exijo al Estado que cumpla ese derecho y en este caso pues vivienda, salud, previsión social, etcétera. Están todos muy detallados ahí, tengo la versión antigua, pero me imagino que eso no cambió. No, cambió muy poquito. Cambió. Muy poquito. Y la parte, más que exigirle, bueno, lo puedo exigir, pero lo puedo llevar como lo exijo, lo puedo llevar a la justicia que se llama la justiabilidad, palabra complicada. ¿Cómo se va a tratar eso? ¿Qué se espera? Porque, digamos, lo que yo he podido leer, yo no soy abogada, pero se entiende y hay mucho, por ahí traigo unos libros, muchos de estos derechos, especialmente la salud, cuando yo estoy en un problema, en una tragedia, digamos, tengo cáncer, el sistema no me atiende, yo puedo demandar al Estado. Ahora, en distintos países pasan cosas, en algunos países esos, digamos, juicios, no se hacen, no se realizan en algunos, digamos, en algunos países europeos, por el caso del Reino Unido, no se entiende la ley, no se interpreta así. Sin embargo, tenemos un montón de casos, incluyendo Chile, que efectivamente, a veces, tanto el Tribunal Constitucional, antiguo, que quizás se llama ahora distinto, y salas de la Corte, acogen esas solicitudes. En el escenario, que se aprobara el texto como está, ¿qué cree usted que sería lo más complicado en ese sentido? La pregunta de Andrea es, así como las preguntas de Rodolfo eran temas muy interesantes desde el punto de vista de la nueva posición de la Constitución, la pregunta de Andrea, yo creo que recoge un elemento de una carga político-jurídica gigantesca. Yo soy una persona, y ante jóvenes, y sobre todo en ámbito universitario, hay que siempre decir lo que uno piensa, yo soy una persona que queda absolutamente desilusionada con el trabajo a la convención y con el texto, a mí no me gusta el texto. Pero lo que tengo absolutamente claro, y en esta visión lo hago como persona que ha sido, yo llevaba 10 años de mi vida absolutamente alejado de, créanme, de cualquier actividad política, pero durante 14 años de mi vida, como se dijo en la introducción, estuve muy involucrado en ella. Pero yo llevaba 10 años de mi vida alejado. La razón de que volví a participar a este proceso era porque me daba absolutamente cuenta de que era necesario introducir cambios en nuestra sociedad importantes, relevantes, no menores. Y uno de los cambios es precisamente el Estatuto de los Derechos Sociales. O sea, cuando ustedes, yo había hecho campaña, había sido elegido tres veces diputado por Mangallanes, cuando vuelvo a hacer campaña, lo único que yo tenía claro, los principales mandatos de la ciudadanía eran, necesitamos una mejor respuesta en educación, vivienda, salud, pensiones. Segundo, necesitamos más descentralización. Tercero, necesitamos ser de verdad tratados como iguales. Entonces, pero era para mí evidente, primero, el tema del cambio de los derechos sociales. Segundo, ese cambio en la Constitución, como en toda la Constitución, yo creo que es desmedido. Y yo creo que el gran problema de la Constitución, como lo he dicho en muchas ocasiones, es que se pasó 10 pueblos de cosas que podíamos haber tratado de coincidir. ¿Por qué? Porque la Constitución termina reconociendo, más o menos, siempre hay algún grado de discusión en que algo puede ser una libertad o puede ser un derecho, pero termina reconociendo cerca de 112 derechos. Para que ustedes sepan, es la Constitución con más derechos del mundo. Probablemente las que nos siguen son la de Ecuador y Bolivia, pero esta es la que más tiene. Y tiene derechos, tanto que pueden ser muy importantes, como el derecho al ocio, como el derecho, finalmente, a la velocidad de las comunicaciones y de las redes, o el derecho a proteger la atmósfera y el deber de proteger la atmósfera y los cielos, o el derecho... Entonces, tiene un enorme, gigantesco catálogo de derechos. Pero los relevantes para la inmensa mayoría de la ciudadanía son los que me pregunta Andrea, los más centrales. En eso, yo creo que hay dos problemas antes de contestar exactamente la pregunta. Los dos problemas que tienen es uno, que muchas materias, muchas materias, quedan entregadas a la futura ley. O sea, yo recuerdo, puedo recordar ahora en la cabeza, tres o cuatro personas, Roberto, de Punta Arenas, de Magallanes, que si yo les preguntara cuál era su artículo que querían leer de esta construcción, era el tema de las pensiones. Bueno, y de los 445 artículos que tiene el texto, solo hay dos de pensiones. O lo mismo de salud. Entonces, es un cambio gigante cuando había esa preocupación por la otra. Entonces, lo primero es que muchas de las materias quedaron entregadas a la ley, por tanto, no hay una buena respuesta total a tu pregunta, porque habrá que ver qué es lo que te dice la ley. El segundo problema que tienen los derechos, a mi modo de ver, es que la construcción no es una ley, una ley tiene que estar absolutamente financiada. O sea, tienes que saber de dónde sacas el dinero para financiar una ley. Pero creo que la construcción debió haberse preocupado un poquito más. Yo fui probablemente la segunda persona que me ha levantado la mano y decía, bueno, está bien, ¿cuánto cuesta esto? Solamente quizás porque lo único que me dijeron en la presentación de mi rol público que yo fui durante un año y medio subsecretario de Hacienda. Por lo tanto, tengo una deformación de saber cuánto cuesta, yo soy abogado, pero tengo una deformación de saber cuánto cuesta las cosas para ver si tenemos la capacidad como Estado de financiarlas. Esas preguntas no estuvieron y esas preguntas son claves para el nivel de exigibilidad que van a tener después. ¿Qué va a ocurrir? Nuevamente van a estar entregados a ley. Hay ciertas instituciones que ustedes han escuchado durante toda su vida que dejan de existir. El Tribunal Constitucional deja de existir. Se crea una corte constitucional, pero distinta. Un recurso que probablemente es el recurso ante un tribunal más famoso que todos los alumnos han escuchado, el recurso de protección, deja de existir. Se crea una garantía cautelar. ¿Cuánto va a ser lo que tú muy bien decías? La exigibilidad y la eventual judicialización de estos derechos va a depender de muchos de esos contenidos en la ley. Por ejemplo, en materia de salud. En materia de salud nos dicen que va a haber un sistema nacional de salud, público. Pero la primera gran respuesta a la gran pregunta es que tú dices público o privado. Te dicen, bueno, puede haber en este sistema tanto autores públicos como privados. Y la pregunta inmediata que cualquiera de ustedes diría es, bueno, ¿y cómo se convive eso? Y si tú dices, no, la ley. Después te dice, va a haber una serie de garantías cumplidas, por ejemplo, en materia de pensiones. Y cuando tú dices, bueno, ¿cómo voy a lograr eso? No, la ley futura. De hecho, en los artículos transitorios muchos te dicen, en el plazo, no sé, de dos años el presidente tendrá que mandar una ley al Congreso y el Congreso tendrá otro año o dos años para dictarla. Entonces, ese tema, y André, es muy interesante que te recomiendo incluso seguirlo constantemente porque si tú que seguiste este tema te diste cuenta que es una de las principales grandes discusiones al principio. ¿Cómo van a estar garantizados los derechos? ¿Cómo voy a poder hacer los exigibles? La verdad es que muchos de ellos en su exigibilidad, más allá de algunas instituciones, a ustedes preguntan, pero ¿y los derechos de la naturaleza? No, los derechos de la naturaleza, por ejemplo, tienen una defensoría de la naturaleza, un nuevo órgano creado. Algunos derechos procesales, bueno, estará el Ministerio Público, estará la Defensoría Pública, estará el Defensor del Pueblo, etcétera. Algunos tienen algún tipo de soluciones, pero yo te diré los más serios comillas sociales, aquellos que más la ciudadanía requería, todavía falta como una etapa para saber cuán exigibles van a ser. O sea, por ejemplo, el de la vivienda, que ustedes lo han visto bastante polémica quizás. La vivienda tiene una connotación en Chile tremenda para la inmensa mayoría de los chilenos, no solamente por el contenido propio de vivir en tu vivienda, tu casa propia, sino que al mismo tiempo, porque, piénsenlo, por favor, es para muchos chilenos el principal instrumento de ahorro. O sea, para muchos chilenos su ahorro es su casa y lo que cotizó para su pensión. Y de hecho, esa casa termina siendo para muchos chilenos el principal instrumento heredable, o sea, lo principal que le puedes dejar a tu familia. Y eso es muy central. O sea, cuando tú lees el artículo y el presidente Boric fue bastante claro antes de ayer en esto, parece mucho más evidente que lo que tú estás tratando es de lograr que las personas tengan una vivienda, pero que no se apropia necesariamente. ¿Y esto es por qué? Porque yo creo que hay personas que piensan que un sistema nacional de arriendo es una alternativa. Entonces, por ejemplo, dice, nosotros presentamos varias veces, la Constitución dice más o menos, atrás de otro caso para no buscarla, dice, el derecho a una vivienda digna. Nosotros queríamos que dijera el derecho a una vivienda digna y propia. Pero, por ejemplo, esa expectativa va a estar muy condicionada por la capacidad financiera del Estado. Porque te dice, el Estado tiene que proveer los suelos, el Estado tiene que proveer incluso técnicas de conducción, por ejemplo, con pertenencia cultural y con elementos así. Bueno, todo eso. Pero les puedo asegurar y permítanme ponerme esa chaqueta de la Secretaría de Hacienda que eso va a estar muy condicionado por la verdadera capacidad económica del Estado de cumplir esto. Entonces, cuando una persona diga, oiga, la Constitución dice que tengo derecho a una vivienda digna, yo siempre digo, sí, está bien, pero tenemos un pequeño problema, tenemos un matiz, que es de dónde sacamos los recursos para asegurar ese derecho. Más o menos hoy día hay entre 600 y 700 mil viviendas de déficit. Bueno, ¿cuál es nuestra capacidad real para responder a eso? Y eso va a ir pasando en varios de los derechos que el nivel de exigibilidad que tú me preguntabas va a estar un poquito condicionado por cada ley. Segunda cosa, voy a hacerlo un poco más, llevarlo a la realidad. Si se aprueba el texto, va a haber, como usted bien decía, casi dos años que vamos a vivir en un interregno, en un lugar que va entrando una Constitución y va saliendo otra y en los derechos sociales el plazo para prestar la ley, para aprobarla, son de 12 a 18 meses dependiendo si es trabajo, pensiones, qué va a pasar o qué se espera que podría pasar en este intertanto que es bastante tiempo porque la gente tiene que jubilarse, no se sabe bien qué va a pasar con las pensiones, en salud, como bien decía, si bien la Constitución es explícita que van a haber prestadores, o sea, gente que trabaje privado y público, no se sabe exactamente qué va a hacer. O sea, tanto el presidente o el Senado o la Cámara o el organismo que esté va a estar legislando durante dos años. De aprobarse el proyecto, en general de aprobarse cualquier Constitución incluso más amplio que eso, una de las materias que se pregunta siempre el constitucionalista, digamos, el órgano constitucional es cuál es el plazo para que esto sea válido, absolutamente obligable. Y toda Constitución tenía como dos grandes tipos de normas. Había una norma que te decía esto rige de inmediato, los que son abogados saben que la expresión es inactum, de inmediato. Entonces, hay determinadas cosas si se aprobara este texto que rigen prácticamente de inmediato, en el momento en que se promulga. Hay otras cosas que tradicionalmente lo que tú decías es que el Congreso vea cuándo, que el Congreso legisle cuándo. Hay una famosa institución, imagínense, de la Constitución de 1925 que hablaba de que Chile tendría algo que se llamaba los tribunales contenciosos administrativos de cualquier problema entre el ciudadano y el Estado. Nunca, nunca existieron. Y todos los que éramos abogados, imagínense, entre 1925 y 1980 que estudiamos por esa que nos enseñaron siempre nos decían ¿alguna vez va a haber? Nunca hubo, nunca hubo. Este texto constitucional como tú señalas, Andrea, hace algo distinto. Le trata de poner una cierta camisa o marco, rayado de cancha al futuro presidente y al Congreso. Es súper difícil es hacer eso porque el presidente tiene su propia agenda, porque el Congreso tiene su propia agenda y al mismo tiempo porque no hay ningún instrumento que haga obligatorio eso. O sea, si pasan dos años, bueno, pasaron dos años, sencillamente. Pero el convencional, la Constitución trató de hacer eso. Pero lo importante de esto, porque hay distintos plazos, como bien has dicho tú, en algún caso 12 meses, en otro caso 18 meses, en otro caso 3 años, después de los años que tiene el Congreso y los que se puede tomar el Congreso. Lo importante y lo relevante en esto, porque yo aspiro a que como sociedad chilena, y esto es muy clave, en que pensamos muy distinto. Era cosa que ustedes se metieran en una sesión de la Convención Constitucional, pero también en una sesión del Congreso, para este efecto lo mismo, y se dan cuenta de lo distinto que pensamos los chilenos sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Pero desde esa diferencia yo al menos trato que actuemos lo más sensato y razonablemente posible. Y lo que hay que entender es que cualquier cambio, y este es un cambio gigante, ya les decía, mi opinión de la crítica es que es desmedido, el cambio del sistema político, la forma de Estado, el sistema de justicia, el derecho, la cantidad de derechos, creas más de 100 nuevas instituciones, estos principios que les he dicho de multinacionalismo, de movimentalismo, etcétera, el cambio es tan grande que hay que entender que incluso aquellos que son partidarios de la prueba lo dicen, tienen que entenderlo, que la inmensa cantidad de estos cambios se dan en muchos años. Ayer me sorprendió el discurso de mi buen amigo más allá de la profunda discrepancia en muchas materias que tengo que es el vicepresidente Gaspar Domínguez, un doctor muy joven, decía, ayer estuve hablando con mi mamá de la Constitución y le tuve que reconocer a mi mamá, lo dice el mismo discurso, que muchos de los cambios de esta Constitución ella no los va a alcanzar a ver, o sea, era un poquito exagerado en el tiempo creo yo Gaspar, pero es real, cuando tú haces cambios tan grandes lo que tienes que darte cuenta es que estás hablando de cambios que al menos, al menos, se concretan en una década sobre todo, sobre todo en el campo social. Imagínense los campos políticos, la mayoría de los cambios de esta Constitución recién se empiezan a concretar en el 2026, o sea, por de pronto estamos a cuatro años de que cualquiera de estos cambios tuviera vigencia y eso es natural, o sea, lo único importante es tenerlo presente porque uno de mis problemas con el proceso del punto de vista netamente político es el choque con las expectativas de la ciudadanía por el tiempo que va pasando. O sea, a mí una de las cosas que me complicó desde el día uno del proceso era lo largo que se iba a hacer a la vista a la ciudadanía porque a la vista a la ciudadanía a partir de las demandas sociales de noviembre del 2019 de octubre y noviembre del 2019 imagínense, estamos en el 2022 cuando recién vamos a producir la votación y a partir de eso una enorme cantidad de cambios que gana el apruebo. Entonces, ese distanciamiento en la ciudadanía es algo que a mí me preocupa y hay que entenderlo razonable y sensatamente de que ese distanciamiento es por diseño así y va a ser aún más así. O sea, imagínense para muchos chilenos quizás ustedes tienen papás, mamás, abuelos, tíos que saben su principal preocupación es las pensiones. El texto constitucional no ayuda a los actuales pensionados a nadie. O sea, para que produzca efectos reales este texto constitucional estamos hablando de varios años más. No sé si nos quedan algunos minutos o se vienen las preguntas del... Gracias, Andrea. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, en beneficio del tiempo vamos a dar paso a dos preguntas que tenemos de alumnos de la universidad. La primera pregunta la voy a hacer las dos juntas también en beneficio del tiempo. La primera pregunta la hace Iris de cuarto año de quinesiología y que si bien es cierto no está específicamente relacionada con bienestar humano en el proyecto constitucional ¿puede afectar efectivamente el bienestar humano de los chilenos residentes en Chile o de los posibles migrantes? En ese sentido nos pregunta ¿cómo la nueva constitución se hace cargo de aumentar o mejorar el control migratorio? Y la última pregunta que le hace el Eftaro Opaso alumno de tercer año de derecho que es una muy buena pregunta para el cierre él le pide a nuestro ex constituyente Álvarez que haga una suerte de suspensión del juicio y que nos diga a pesar de su opción para el 4 de septiembre de este año que nos diga que le encuentra de rescatable a este proyecto muchas gracias la primera pregunta era si mal no recuerdo Iris sobre materia migratoria el tema migratorio fue un tema muy muy tenso yo les comentaba a Raúl Fandé al principio que los primeros meses sobre todo los primeros 6 meses y los primeros meses de discusión la relación dentro de la convención fue extraordinariamente tensa en algunos momentos muy hostil entre los distintos grupos y ese tema es un tema que todos lo sabemos por componentes políticos pero también por componentes históricos por componentes humanitarios es un tema extraordinariamente tenso o que provoca tensiones por así decirlo el estado resultante para Iris es yo diría una regulación de la migración desde el punto de vista legal bastante similar en sus derechos y efectos a lo que hemos tenido tradicionalmente por lo tanto no se innovó tanto en ello si se innovan algo que ha sido como la pregunta la entendí bien también se decía en cuanto al control si se innovan algo que yo creo es muy negativo voy a contestar las cosas positivas para que no me no lo crean pero algo muy negativo las constituciones todas las constituciones de países similares tienen lo que se llaman estados de excepción constitucional es decir que hay un momento en que parte de nuestras garantías se ven suspendidas siempre con el control del presidente del congreso y del poder judicial las tradicionales son cuatro cuatro de estos estados y los van a entender inmediato porque en nuestra vida hemos tenido esos estados lamentablemente gracias a dios al contrario dos de ellos no lo hemos tenido la inmensa mayoría de ustedes y uno de ellos ninguno de nosotros el primer estado de excepción constitucional es que se llama el estado de asamblea que es cuando estamos en una guerra contra otro país o sea cuando hay una guerra evidentemente hay una cierta limitación a los derechos a las libertades etcétera el segundo estado se llama estado de sitio los jóvenes de aquí no lo han vivido nunca a mí me tocó vivirlo que es cuando hay una situación de tal anormalidad interna interna en el país que se asemeja casi a una guerra civil entonces asamblea sitio después viene un tercer estado que si lo han vivido ustedes y lamentablemente por la historia de nuestro país lo vamos a volver a vivir muchas veces que es el estado catástrofe que es cuando hay una calamidad pública último ejemplo que uno ha vivido el terremoto viene un terremoto se dicta el estado porque hay limitaciones otro que hemos vivido a veces ciertos aspectos de sequías se llama estado de catástrofe y había un cuarto estado condicional que es muy importante piensan ustedes que lo ha usado el presidente la presidenta Bachelet el presidente el presidente Lagos la presidenta Bachelet el presidente Piñera y en su corto gobierno lo ha usado el presidente Boric que es el estado de emergencia que es cuando hay un desorden público hay una situación de conmoción pública ese estado de emergencia se ha usado en los últimos meses para dos situaciones una en la Araucanía la otra en el norte para la emigración en Colchán entonces ante la pregunta que me hacía Iris ese estado yo creo que muy equivocadamente y creo que una de las primeras cosas que habría que reformar si se aprueba esta constitución se eliminó por tanto quitando a los gobiernos imagínense le insisto tanto el presidente de la Bachelet el presidente Piñera el presidente Lago el presidente Boric lo han usado quitando un instrumento que es necesario y que ha probado ser necesario en el emigreso no tengo ningún problema ante la segunda pregunta de suspender parcialmente mi juicio yo soy una persona que trato de exponer mis ideas partiendo de la base de que mis adversarios los que piensan distinto a mí tienen razón en muchos puntos al menos siempre trato de aproximarme así al debate según mis hermanos por el paso de los años que antes era más drástico porque no puede ser pero lo que quiero comentar en esto a ver no tengo ningún problema en decir que lo primero que sí estoy de acuerdo con el texto constitucional era que eran necesarios cambios lo dije hace un rato profundos para los chilenos las constituciones tienen que tener ciertas creencias legitimadoras tienen que tener cierto apoyo popular y creo que Chile en su gran número quería un cambio constitucional quería un nuevo sueño en muchos aspectos no le bastaba ni siquiera el reconocimiento de algo que es real que es que la constitución actual tiene gigantescos cambios hechos por ejemplo en el año 2005 y por eso la constitución actual lleva la firma del presidente Lagos el presidente Lagos es el que firma y todos sus ministros los que firman el decreto promulgatorio de la constitución no les bastaba querían algo nuevo entonces tomar políticamente este proceso tomar decisiones de decir vamos a tratar de ponernos de acuerdo en un marco civilizado y democrático como lo dijo por ejemplo el presidente Boric ayer dijo miren esto fue una respuesta democrática en un momento crítico yo eso lo valoro segundo ¿qué cosa valoro de la constitución? ya les decía hace un instante atrás muchos de los temas para mí eran claves ¿era necesaria mejor respuesta a derechos sociales? sí ¿era necesaria mayor descentralización? sí ¿era necesario un reconocimiento a ciertas características de los pueblos originarios chilenos? sí entonces ante la pregunta concreta hay tres, cuatro si quieres agrego cuatro ciertos temas medioambientales por supuesto cierta revisión al tema judicial por supuesto o sea no tengo ningún problema en decir que esos temas tenían necesariamente una modernización a mi modo de ver el error fue o los dos errores fueron en un lado pretender con una visión refundacional que lo del pasado estaba todo mal y que ni siquiera había generado mucho la experiencia comparada y hacer un cambio gigantesco y por tanto desmedido y yo creo que los países tienen que evolucionar de una forma distinta y lo segundo que yo creo que hubo la intención de congelar la visión de un país a una fecha determinada cuando los países son evolutivos no a una fecha de una elección tercero para decir hay muchas normas aisladas que por supuesto yo creo que yo creo que todos vamos a todos valoramos más allá de la posición final ante el conjunto del texto que te lleva a algunos a aprobar a mí a rechazar pero por ejemplo el reconocimiento para mí muy importante para mi distrito en la constitución de la Antártica es muy relevante aunque ustedes no lo crean lo es políticamente jurídicamente socialmente geográficamente medioambientalmente incluso para enfrentar esa crisis climática el reconocimiento de un nuevo concepto que todos hemos hablado muchas veces del territorio bueno el reconocimiento de algo que vamos a llamar maritorio que es el territorio marítimo chileno y por tanto de la importancia del mar en nuestra vida es muy importante el reconocimiento a ciertos elementos por ejemplo el estatuto del agua que tú me preguntabas por supuesto son importantes yo creo que que todo texto y tiene muchas cosas o tiene cosas rescatables mi opinión general es que que fue absolutamente desmedido excesivo que en algunas instituciones que acá nos han preguntado somos de ser en materia de otros seminarios como el sistema político o el sistema territorial como se vive el país o el tema multinacional a mi modo son realmente malas definiciones y malos pero ante el estudiante mi futuro colega estudiante de derecho si te queda claro que que por supuesto estoy disponible a reconocer tanto intenciones títulos procesos como algunos romanos roberto andrea muchas gracias muchas gracias a mi chau chau Gracias por ver el video.